¿Qué tienes? Me volvió a engañar, me mintió. Se fue con el que me dijo que nada que ver. ¿Tu ex? No, los del PRIAN. ¿Cómo? Le entregaron tres de sus senadores a Morena. Ay, es que también tú. Yo le creo más a mi ex que a la vieja política. Me dijeron que eran el voto útil. Pues sí fue útil, pero para Morena. Toda una farsa. Ay, a mí ni me veas, ¿eh? Que yo voté por Maynes. Movimiento Ciudadano.